Mi nombre es Marvin de las rutas de su madre y estamos con nuestro amigo Víctor de rutas comuneras. Hoy vamos a hacer la mata, a tomar juguito arriba. Esto es una subida tipo 6-7 más o menos, en grado de dificultad y bueno, nos vemos arriba. Vamos a ver cómo nos va. Les presento a Alvarito. ¿Qué más de Alvarito? Bien, vamos a Manzanares, que nos trae tan bonitos recuerdos. Tenemos nuestro Manzanares normal y nuestro Manzanares preferido. Yo le dije a Víctor que tenía ganas de gastarle un poquito y le dije que fuéramos, que le iba a gastar un poquito de mora. Tiene que andar un poquitico para que se lo gane. La ruta de su madre empezó siendo una iniciativa de salir un poco de lo que se venía haciendo. De que siempre las mismas rutas, esas cosas, pues a mí yo apenas llevo un año montando y ya estaba aburrido de hacer lo mismo de siempre. Entonces, de ahí sale la iniciativa de las rutas de su madre, buscando rutas diferentes o buscando rutas largas. Conocer rutas duras. Y eso llevó al nombre de las rutas de su madre y actualmente está conformado por Fabián, Álvaro, John, Edgar, Carlitos y mi persona y un parcero que se nos fue, que está en Bogotá, que se llama Jenner. Somos poquitos, pero hermano, acá ninguno es élite. Acá todos somos corajudos y ninguno se queja de nada. Nos gusta incentivar a las personas comunes que asuman retos. Acá escucha a uno muchas veces que le dicen a uno, usted no puede, eso es muy difícil, nada es difícil y todo se puede hacer. La idea de nosotros es que la gente también se pegue a la nota de salir de su zona de confort, de salir un poco de la monotonía de las rutas que siempre hace la gente. Y llevar un poco más allá, llegar más allá, tratar de experimentar nuevos terrenos. Yo creo que eso es lo que lo enamora a uno del mountain bike y es que lo lleva a uno a lugares diferentes. Cada vez que uno sale ve algo, cada vez que uno sale se encuentra con la naturaleza. La naturaleza le brinda a uno muchas cosas espectaculares para uno disfrutar del mountain bike. Esto es un deporte muy olvidado, la verdad, poco apoyo hay. Hay gente muy buena en esto que merece patrocinios para ir a competencias. A veces no viajan porque no hay dinero y pues hacemos una invitación al sector empresarial que se unan a patrocinar el ciclomontañismo también. Igual el ciclismo de ruta que también necesita aportes. Ya vamos a llegar al juguito. Al canal helado, jugo de mora. Listo papá, llegamos al juguito. Venga, Víctor. Entonces hay dos jugos, jugos. Pregúntame por qué ese no hay. Buenos días. Había gran posibilidad que tuviera jugo. ¿Qué vas a tomar? Bueno, no hay jugos, pero se los recomiendo. Bueno, acá los jugos son muy buenos. ¡Ay, güepucha! Pero bueno, hoy llegamos muy temprano. ¿Qué pasó hoy? Una entrevista aquí a la... No hay. Álvaro no llamó temprano, no avisó. Entonces nos quedamos sin jugo. Mira, qué cosa tan rica. Estos limones son de acá. Sí, mire, sí, que es el que recién bajé. Uff. Parceros, qué limones tan poderosos. La perdonamos porque... No había jugo de mora, pero nos tienen una limonada. La chimba, oye. Buenísimo. La perdonamos porque nos hizo la limonada. Y los días domingos, que sí se hace salticoncito. Aquí la chica se comprometió en... Yo sabía que había gran probabilidad que no había jugo, pero no tenía limonada. Pero entonces lo que es casi el lunes, o sea, miércoles y de pronto. Man, está cansado, parcer. Puro sprint. Qué chimba de limones, sí o no. Los limones muy naturales, muy ricos. Puro sprint. La mata. La mata. Sí. Ah, bueno. Venga, Belisario. Venga, para acá. Bajario en televisión. Venga, Belisario. Una entrevista aquí con Belisario. Venga. Cuéntenos, Belisario, ¿cuántos jugos vende usted el domingo? ¡500 jugos! Somos, como dice la palabra, y creo que de ahí nació, que eran puras rutas de su madre. Nada fácil, nada normal y como siempre, tratando de buscar nuevas alternativas, tratando de regalarle a los ciclistas nuevos caminos. Bueno, ya acabamos la ruta. Esto fue Manzanares. Estamos aquí en la mata. Vinimos a tomar jugo de mora, pero terminamos tomando fue limonada. Y bueno, señores, los invitamos a que vengan por acá a tomar juguito. Ya nos vamos para la casa a laborar, que Alvarito no gastó nada. ¡Chao! Outspoken got the flavor.